chicos en este vídeo les traigo aquí muchas hermosas mujeres para todos los gustos aquí creo que la mitad son choneras, las otras son más de gistijapas, portuguesa, bolsita estoy nombrando a cruzita, bueno chicos en este vídeo vamos a intentar vamos a ver quién revienta primero el globo, a ver todas las chicas tienen un globo muestren chicas lo pueden reventar en el suelo, en la cama, en la pared, donde sea pero como sea que lo revienten si ya no lo revientas ya pierdes, tú comienzas Carlita a la primera, a la primera ya ya sé, que late ya espérate a ver si las otras chicas van ganando porque la primera sigue va ganando porque lo hizo rápido si en la pared en la pared donde tú quieras a ver dale rápido no 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 no